Muy contento, la verdad que te reconozcan el mérito y el trabajo, el esfuerzo hecho y bueno, te da un poquito de oxígeno para seguir continuando porque sabemos que como somos los emprendedores, que tenemos nuestros picos y nuestros valles pero bueno, pues muy feliz. Y nosotros ya llevamos un año y medio comercializando el producto hemos llegado a más de 20 países y bueno, este tipo de premios y de reconocimiento pues hacen que el producto tenga mayor visibilidad y podemos llegar pues aún más lejos de donde queremos. Nosotros lo vimos por redes sociales, creo que fue por Facebook o por Instagram y nada, decidimos apuntarnos, rellenamos el formulario como todos los demás y hasta ahora, muy satisfecho con CaixaBank, enormemente agradecido y seguramente pues tendremos ahora pues mucho más contacto con ellos. Nosotros no somos inventores ni mucho menos, yo soy geógrafo y surge de furto de una casualidad viendo un documental sobre refugiados en el Mediterráneo. Detecto una necesidad porque le hacían una entrevista a dos chicos de Cruz Roja y claro, ellos siempre eran los primeros en llegar a un naufragio porque iban en moto de agua o en helicóptero pero cuando llegaban, imagínate, 30, 40 personas ahogándose a la vez y no tenían capacidad de respuesta para ayudarlos ni siquiera introducirse en el núcleo del peligro porque la gente al estar en estado de pánico podría agarrar la embarcación y hacerla virar peligrando la vida de los rescatadores. ¿Qué hacían ellos? Pues se quedaban por fuera, digamos, ayudando a uno o dos y viendo como el resto moría. Entonces eso me llegó, se me marcó y digo oye, ¿por qué no va a hacer algo al respecto? ¿Por qué no crear un producto pequeño, ligero y compacto que se pueda tirar de una distancia segura y que una persona pueda transportar muy ya? Y así es como surge OneUp. Lo que hemos hecho es simplemente reducir un aro a salvavidas tradicional 20 veces y así como está, OneUp está listo para ser usado. Solo hay que lanzarlo. Entonces vamos a ver cómo se activa con un poquito de agua y como veis, tiene forma de herradura. Es muy intuitivo la manera de colocarla. Puedes comprobar los materiales, antideslizantes, antidesrisaduras. Y nada, y es reutilizable también. ¡Gracias!